¡Aquí está ahí una pieza de parte de la danza con el motivo de celebrar hoy 10 de mayo, día de nuestro santo patrón San Antonino, vamos a dar inicio con esta danza. ¡Aquí está ahí una pieza de parte! ¡Aquí está ahí una pieza! ¡Aquí está ahí una pieza de parte! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A la punta de aquel cerro vengo una gata de perejil cada vez que la voy a ver sale su papá Gil ¡Viva el dulce nombre de Jesús! ¡Viva la ley católica cristiana! ¡Viva el verdadero Dios! ¡Viva el evangelio sagrado! ¡Viva el feliz estado! ¡Viva el patrón sanzolino! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva el pueblo también! ¡Viva los concordientes! ¡Viva la música de esta función! ¡Viva nuestros usos y costumbres! ¡Viva! ¡Viva la herencia de nuestros antepasados! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva el dulce nombre de Jesús! ¡Viva! ¡Viva San Antonino! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestras tradiciones! ¡Viva! 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 Esta danza con el propósito del rescate de la identidad cultural! ¡Asimismo la vinculación con la comunidad! Porque se ha observado y cuando nosotros hemos hecho algunas entrevistas con las personas de la comunidad, nos hemos dado cuenta que poco a poco se ha ido perdiendo esta cultura. El día de hoy, nosotros dimos nuestra primera muestra sobre el rescate de la danza de la pluma en San Antonino el Alto. Asimismo, agradecemos la colaboración de las personas de esta comunidad con el cual hemos trabajado para hacer posible parte de este proyecto. pero aquí no termina, aquí es el inicio, que el cual con el tiempo nosotros, de la misma manera que hoy, presentaremos la parte que sigue. Pues así es, este proyecto fue encaminado por el peteo de la sección 22, representando nosotros a la zona 03 de escuelas telesecundarias, ubicada en las oficinas en la colonia Minería Santa Cruz, Jocotlán, con nuestro supervisor Constantino Juárez Rojas, nuestro ATP Pedro Cid. Así mismo, agradecemos la colaboración de todos los que hicieron posible este proyecto. Muchas gracias. Bueno, esto empezó por gracias a mi papá, nos ha apoyado siempre. Atención a nosotros cuando llegamos a la ciudad, nos han apoyado un pérdito a algunos otras de las culturas como conduces. Y nos han apoyado en esta ciudad de las culturas como comunidades, y nos han apoyado en esta ciudad. Y nos han apoyado en esta ciudad, en este lugar en la ciudad, que se puso un poco de fideos que se aplaudían y nos ha aportado. En esta ciudad anterior, nos han dedicado a todos los nuestros países. Fuera alentor, nos han apoyado, nos han apoyado, y nos han apoyado a este lugar donde tenemos nuestras culturas. No quiero que todos los niños se venden, que no tengo que conseguirlo. Porque no quiero que los niños se venden, porque no quiero que los niños se venden. Porque yo no quiero que los niños se venden.